Vemos el caso de Laura, una chica de 26 años a la que le encanta la moda estilo gótico, ropa entallada y corta, siempre de color negro. Un look siniestro que le ha cerrado puertas en el mundo laboral, y es que a la hora de buscar trabajo de cara al público es importante causar una buena primera impresión. Un equipo de asesores de imagen le dará las claves para suavizar su look para entrevistas de trabajo sin perder su esencia y personalidad. Moda para cambio de look Entrevista de trabajo La asesora de moda le recomienda un conjunto básico con falda negra y camisa blanca o de rayas, y otra versión más juvenil con camiseta negra, chaqueta blazer negra y pantalón, ambos con zapatos negros de tacón más vestidos que las botas. Introduce algo de color en la camisa pero sin renunciar al negro. Peluquería para cambio de look Entrevista de trabajo El peluquero propone modernizar su melena larga lisa, le aconseja un flequillo recto para suavizar su mirada, y que sus rasgos faciales se vean más dulces, como alternativa a su pelo liso propone con unas ondas. Maquillaje para cambio de look Entrevista de trabajo Para una entrevista de trabajo El maquillaje debe ser discreto y sencillo, se aplica una base de maquillaje muy natural, para su tez pálida se aplica una base clara de su mismo tono. Se va a potenciar sus ojos verdes con tonos azules oscuro delineando la línea superior de las pestañas, aplicando iluminador para despejar la mirada. Como es, Como es, como es al painted, se aplicar la mirada. Gracias por ver el video.